Mediante el llamado por la línea 123 de la policía, las autoridades reportaron en el municipio de Yondo un hurto al interior de un vehículo de transporte público. Esto se llevó a cabo a través del plan candado de la Policía Nacional, quien logró la captura en flagrancia de John, de 28 años, y Yair, de 29 años, por los delitos de hurto, la recuperación de los elementos y la inmovilización de dos motocicletas. Se procede con la activación del plan candado y se inicia la persecución, logrando la interceptación de dos sujetos, quienes al practicarles un registro, se les halla en su poder siete celulares que minutos antes habían hurtado a las víctimas, mediante la intimidación los habían despojado de sus elementos personales. A los sujetos le fueron hallados en su poder siete celulares que minutos antes habían hurtado a las víctimas y quien por estos hechos fueron dejados a un juez de la República de Colombia, quien les definirá su situación judicial. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación judicial. Asimismo, invitamos a la comunidad en general para que brinde información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a la línea de emergencia 123 y a los diferentes números de cuadrante. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que brinden información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a la línea de emergencia 123 y a los diferentes números del cuadrante.